En el sentido estricto de la palabra, adoro la perífrasis indiscutible de tu mirada, en el sentido amplio. Me calzo tus zapatos cuando poseo tu ausencia, y en tu presencia, abandono mi piel. En mis encuentros y desencuentros, habito, cohabito conmigo. Entre tus lunas y mis soles, casi siempre hay confluencia entre nosotros. Un gris hacia el que virar, un espacio que compartir, un pulso tuyo en mi anhelo, un cosmos entre los labios naciendo en este beso. En este mundo sin muros de hiedra, que siempre, siempre será nuestro.